Bueno, pues muy buenas a todos. Yo soy Unai de Luna Iverso y ya estamos aquí de nuevo con nuestra compañera Ángela. Vamos a ver si grabamos el episodio 11 ya de esta serie de Minecraft. Y bueno, vamos a ver qué hacemos hoy, si nos acercamos al Nether o qué podemos hacer. ¿No, querida Ángela? Pues sí, pues sí, a ver qué nos encontramos. Alguna cosilla habrá que hacer por ahí. Sí, sí, Nether, Nether, Nether. A ver, vamos a hacernos... porque yo no tengo nada de nada de armadura ni nada de eso. Deberíamos hacernos armadura y coger las espadas y todo. Sí, hay aquí metal. El otro cofre de este está en el otro lado, ¿verdad? Pues vamos para allá, que ahí tenemos potis y cosas para encantar armaduras y toda esa mierda, ¿no? Venga, sí, que hay que ir bien protegido. Eso, eso. Que nunca se sabe lo que nos puede pasar. Ya has visto una mierda de isla como esta, lo que nos... La cantidad de problemas que nos da, sí. Sí, sí, sí. Cómo no la lían, ¿eh? Cómo no la lían. De verdad... Vamos a ver. Esto, vamos, tenemos que quemar el bosque o talarlo todo. Mejor lo talamos, que hacemos madera. Madera para aburrir. No, no, prender el fuego. No, no, que si no nos quedamos sin madera. Que no. La violencia suele ser la respuesta para casi todo. Lo sé, y a mí me encanta prender fuego, pero... Pero es que desaprovecharíamos tantas cosas. Ya. Joder, sé que no voy a esa casa. Mazo, tú sí que has ido, pero yo no. A ver, voy a subir el volumen a esto porque no lo oigo, tío. No sé cada volumen. ¿Y las otras veces no se oía? Espera, ¿el qué? Que me pasa lo de los cofres otra vez. Que es, me comían las cosas. No, hombre invisible. Oh, mira cuánto hay aquí. Uh, cuántas cositas hay aquí. ¿Estás ahí para ver cómo me las llevo? No, todavía no. Estoy recogiendo el sembrado. A ver, voy para arriba. Sube, sube, sube. Ya se me está comiendo cosas. Ya se me está comiendo cosas. Que no, que ahora aparece el hombre. Eso es por la conexión. Sí, sí, luego aparecerá, pero dónde no lo sé. O sea, qué desesperación de verdad. De verdad. Locura máxima. Vamos a ver. Vamos a ver, que no sé cómo... ¿Qué hace aquí un pez? Esto no es donde está la comida aquí. No se pone la comida, hombre. A ver, ¿qué es lo que te hace falta? Vamos a necesitar una mesa de encantamiento, si no. ¿Dónde estaba la mesa de encantamiento? Aquí la tengo. Pues ponla cerca a los libros. Y vamos a poner los libros. Vamos a poner más libros. Vamos a abrir esto aquí. Vamos a ponerlo grande. Venga. ¿Y por qué no lo hacemos en la planta de arriba? ¿Había planta de arriba? Claro. ¿Ah, sí? ¿Está llevando los libros? No, están aquí. Pero tú... ¿Hay planta de arriba, en serio? No, hombre. A ver, el suelo de... ¿Cómo se hacía el libro? O sea... Dame los libros... Sí, sí. Y madera... Tú eres la que craftea aquí. Está clarísimo. Toma. Bueno, tampoco es que... Ahora, ahí tiene los 64. Vamos a ver. Y la mesa. Libros. Toma. Y la mesa también. Cójela, cójela. Está ahí detrás. Sí, pero escúchame. Vete poniendo tú la mesa... Bueno, escúchame. Ya sé, ya sé. Haz más grande esto para que pueda poner más librerías. Esto está muy bajo, tío. Espera, quita esa cama de ahí en one second. Quiero poner esto aquí así. Y las camas detrás, ¿no? Molaría. A ver, ¿dónde va a poner la mesa? La mesa en todo el medio. Aquí. ¿Me he picado yo una mesa hace un segundo? Pues no nos da el ancho. Porque quiere cerrarla por aquí, ¿no? No hace falta cerrarla. ¿No? No, mira. Hago así bonito. Queda bonito, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si funcionará. Yo me imagino que sí. Eso sí, no sé dónde vamos a meter las camas. Bueno, eso es una buena pregunta, sí. Ya lo veremos en el piso de arriba. Ahí va. ¿Se puede hacer cosas con lápiz lazuli de encantamientos? Voy a coger el lápiz lazuli y ver. ¿Con qué hacer los encantamientos? Es que hay como la cosa esta de lápiz lazuli. Sí, sí. ¿Con qué se hacía? Si no. Pues se ponía la cosa en cuestión. Vamos a poner el pantalón. Ojo, pero es que yo tengo muy poco nivel. Vas a tener que hacerlo tú. Apa, pero esto es... Toma. Sí requiere la pila azul, ¿eh? Que sí, que sí. Toma, toma. Menos mal que hemos cogido. Es que eso antes no era. Toma, toma. ¿Pero qué quieres que te encante? C1. Pinta, llevo. Vale, las espadas. ¿Dónde estaban las espadas? Guays. Ahí están. Eh, no me... Ah. Aquí hay una. Golpeo cinco. Bueno, voy a coger esta. Que no vaya a ser que la pierda, así que voy a coger esta. Y voy a dejar mierda para parar un tren, porque esto me sobra. Bueno, con lo que tenemos... Voy yendo a por trigo, ¿vale? Venga. Y así, pues, tenemos más de comer. A ver, crece, crece trigo, que tenemos que hacer mucho pan. ¿Qué? Quiero hacer pan. Quiero hacer pan. A ver. Joder, tenemos un mogollón de huesos. Está en la preparatoria, ¿eh? Antes de... De ponernos ahí al lío. ¡Qué miedo! Tenemos un mazo de esto. ¿Mazo de qué? De polvo de hueso. Bueno, ya estoy yo con el polvo de hueso. Tú no te preocupes. Pero... Ahí va. Vale. Me voy al otro lado, ¿vale? Que también había un sembrado. Sí. Bombop. En verdad, estaba Bob con las vacas y tal. ¿Cómo se llamaban? Aslan, ¿y qué más? De hecho, podrías mandarme... Bueno, no, yo voy a metal. A ver si me acuerdo cómo hacer las cizallas. Y hacemos cuencos de... De estofado. Cuencos de setup. De champiñón, sí. Que eso recupera tres corazones. Hay que hacerles hijitos primero, ¿eh? Hay que hacerlos. Hijitos. No, luego le vuelve a crecer, ¿no? No, creo que no. ¿Y qué... ¿Con qué les hago, hijitos? Con trigo. ¿Con trigo también? Creo que sí. Buah, pues menú albahaca más raras. Yo pensé que habría que darle champiñones o algo así, no sé. ¡Jolines! ¿Pero por qué hay tantos bichos? No me gusta. Vamos, vamos corriendo. ¡Uuuh! Vamos antes de que se haga de noche. No quiero morir. Últimamente he muerto muchísimo. Sí. Y creo que estoy como que igualada a ti. No, eh, llevas... No mola eso, ¿eh? Llevas cuatro, creo, ¿no? No sé. No sé, el otro día... Yo ya perdí la cuenta. Como tú te convertiste en Jesucristo... Tengo el contador ahí en el vídeo. En el vídeo tiene que salir. Pues entonces tú te lo sabrás mejor que yo. ¿No? No, lo voy apuntando. Creo que yo tengo cuatro y tú tres. Ah, bueno. Sigo ganando entonces. De momento sí. Pero nada, eso es cuestión de días. Viendo la racha que llevas... No lo tiré muy alto. Por si acaso. No quiero morir. A ver. A ver. Vamos a ver. Las vaquitas. Esto... Era así. Bien, bien. A ver, pa' vosotros. De este sí me acuerdo. O sea, ¿solo con trigo? Vamos. Ah, pues sí. ¿Qué? Comen trigo, ¿no? Sí, sí. ¡Ay, mira, repoblación! ¡Ay, mira, son vacasetitas! ¿Ves, ves, ves? Ten cuidado. Haz las más hijos, haz las más hijos. ¿Eh, hay dos? Pues ya me queda un adulto. Ya hay que esperarse. Sí, ya espera. Ya no coja más carne. O sea, más setas. Más carne. Más carne. No cojan más setas porque esos dos pequeños tienen que sobrevivir y tienen que ser vacas adultas para hacer más vacasetas. Sí, sí, sí. Está claro. Tenemos que hacer muchas vacasetas. Pero muchas, ¿eh? Muchas. Pero juega el mogollón de champiñones. ¿Habes visto cómo no les vuelve a salir las setas una vez en las cortas? Sí, sí. Yo pensaba que sí, tía. Ya te dije yo que no... Ya, ya. A ver, me dice siete panes. Menos mal que hemos hecho vacasetitas. Toma, ¿quieres dos de trigo? ¿Qué me sobran? Venga, sí. Porque así justo me da para hacer el tercer pan. Bueno, pues voy bajando. A ver si me acuerdo cómo era. ¿Por dónde? Ni una poti ni nada. Ya vamos, ¿eh? Ya. Yo llevo uno de regeneración. ¿Lo quieres tú? No, no. Solo te lo digo. ¿Eh? ¿Para dónde has tirado? Para abajo. Ah, es verdad que era en esta isla. Claro. No llevo nada, ¿eh? Ni mesa de trabajo, ni antorcha, ni... Eh, el mechero. Eh, vale. Pues tampoco lo llevo. Hala, para abajo. Toti eso, toti eso. Tira para dentro, Charlie. Tira para dentro, Charlie. Charlie. Mira aquí todos los estos que tenemos. Muérete, muérete. Ay, 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 ay. Ay. ¿Qué me haces eso? Ah, pulpos. Joder, hay un montón de pulpos aquí muriéndole. Ahora, enciende el portal, Charlie. Me quedo yo con el mechero, ¿eh? Sí, sí. Vale. Me parece bien. Bueno, qué miedo, ¿eh? Qué miedo que ya vamos. Ya vamos. Oye, pero ¿por qué tal lo tanto? Venga, hombre. Plus ultra. ¡Uh! ¿Qué nos han hecho aquí, por Dios? Un cofre. ¡Ay, mira, un mechero! Déjalo ahí, vale. Ese que se queda ahí. Y a ver aquí. Joder, qué mal se ve. Otro mechero. Otro mechero, vale, vale. Ahí lo dejamos bien. Y hay obsidiana de sobra, de puta madre. Deja ahí el pico. ¿Aquí? Sí, por si acaso. De diamants. Sí. Y no mates a los cerdos. Ah, ya. A los super cerdos. Zumbicerdos, eso sí. Sí, eso. Pero, ¿cómo ves algo? No veo nada yo. No sé si tendremos que ir por aquí. ¡Uh! Qué mal rollo. Está el cerdo ahí, ¿eh? Que la vas a dar con el pico. Te estoy viendo. La vamos a liar paradísima. Me imagino que sea todo pa'lante, ¿no? Todo tieso. Supongo. Sí, mejor así. Pero pico todo hacia abajo directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Luego picas pues un poquito de vez en cuando hacia la derecha para ver a qué altura estamos y ya está. No, me callaré la lava. Es que sois un normal. Claro. Pero, ¿para qué picas para abajo? Ay, ay, ay. Con todo, con todo, con todo. Sí, es que sois un normal, muchacho. Ya vamos mazo de tiempo ya, tía. Y ya la cabeza pues no... Ya no me da más. Hombre. A ver. Portada del Neves. Ya no llevo ni mechero ni llevo nada, ¿eh? No hace falta. Hay mechero. Ni pico de diamante ni hostias. No problemo. Corre, vente, vente, que ya llego. Sí, ahora soy el Gasly. El Gasly. Gasly, Gasly. Vale, ya puedes echar la arena esa. ¿Que la eche qué? O sea, va a salir una torre de arena. O sea, va a salir una torre de arena. Claro. Sí, sí, claro. Eso es lo que queremos hacer, como una torrecica. Ya, 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 ya. Esa coge tela. Ya, ¿sabes qué voy a hacer? Toma, te voy a dar los 49. ¿Vale? Cogelos. Vale. Están detrás de ti. Y yo voy a ir picando uno a uno hacia abajo. Y ahora tú repites la acción. Vale. Sabes que no me los has dado, ¿verdad? Eh, no, te los he tirado. Ah, vale, eso sí. O sea, no me acojones. Vale, 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 vale. Don't worry, be happy. Cuidado con los cachalos. Rompe eso, rompe eso primero. Rompe eso primero. A ver, a ver, voy a ello. Con el pico. Con el pico. Con el pico. Vale, ya estoy prendido al fuego. He vuelto a morir, ya verás. ¿Con qué pico? Con el pico no se rompe. Que sí, que eso se rompe con el pico. Vale. Madre mía. Ala. De nuevo. He muerto en serio. Con un montón de picos y de mierdas encima. Puto Blaze. De mierda. Venga, daré caña, hombre. Lo lleva hasta las armas. Sí, es que se esconde, se esconde, tío. Se esconde con la espada. Pero que tío, a ver, que es que está fuera de la isla. Ah, vale, vale, ya le veo, ya le veo. Sube y dame arena, que pueda bajar. Mira, me cae en el cofre. Voy. No, mierda, mierda, lo acabo de hacer. Me acabo de caer a la isla. Y yo la la. Muy bien. A ver, cae en el cofre. Voy a un de diamantes. Muy bien. Qué fuerte. Es muy triste. Es muy triste, sí. ¿Sabes por qué? Porque me he caído a la isla y ahora no tengo piedra para subir. Pues espérate que vaya yo, porque si no... Pero bueno, ahora cuando muera ese cabrón... Hostia, te voy a tirar por arena. Ah, no. Mira, te puedo tirar... Te puedo tirar cualquier... La arena es de arriba, sí. A ver. Voy directamente. Y te tiro eso desde arriba. ¿Has cogido lo que hay en los cofres? Un bloque de diamante y ocho diamantes. A ver. Pues vaya. Vale, ahora tengo ahí al gas disparándome. Bueno, se ha pilado. Estoy yendo, estoy yendo. Se ha pilado. Que te tiro el pico. Protégeme, cerdo. Protégeme del gas. Ven, dispara. Y dale al cerdo. Estoy yendo. Ya te veo, ya. Ahí en lo alto. Creo que si te tiras... Casi encima del gas directamente. ¿En serio? Me voy a apartar... Porque te conozco y eres capaz de tirarme la arena encima... De mi cara. Que no, toma, toma. Te voy a tirar los bloques para que tú los construyas. Toma. Veintiocho. No sé si llegó, eh. Tengo más, tengo más. No sé si era aquí o dónde era. Yo voy a subir. Pues eso, decía ahí que parece que no nos podemos mantener hijos de las islas. O algo así. Pero no hay nada más. ¿De qué islas? Pues nada, vamos. Vamos a salir y cerrar. Bueno, pues ya habéis visto más o menos cómo se nos ha dado un desastre. Hemos estado un mazo de tiempo detrás de lo que hemos grabado picando. A ver si encontrábamos algo. ¿Y cuánto hemos estado? ¿Una hora o algo así dando vueltas por el... Por el level. O más, ¿no? Más de una hora, más de una hora. Y no hemos encontrado nada para enseñaros. Así que bueno, este ha sido el capítulo de hoy. No ha sido el más aventurero, pero para el próximo que traigamos estará mucho mejor. Como siempre, dale a like, suscríbete y chequea el canal de mi amiga. Gracias a todos. Chao. 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 Chao.